Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Por aquel entonces el tetrarca Herodes, que se había enterado de la fama de Jesús, dijo a sus cortesanos Ese es Juan el Bautista, ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas Es que Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla Y aunque quería matarle, temía a la gente porque le tenían por profeta Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos y gustó tanto a Herodes Que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese Ella instigada por su madre, dijo Tráeme aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se le trajese Así que mandó decapitar a Juan en la cárcel Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha que se la llevó a su madre Los discípulos llegaron después, recogieron el cadáver y lo sepultaron Y fueron a informar a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas, en este sábado de la décimo séptima semana del Tiempo Ordinario El Señor nos invita a contemplar el martirio de Juan el Bautista Precursor del Señor Que nos invita a testimoniar la verdad A no tener miedo A no quedarnos en agradar a los hombres Vemos la actitud de Herodes Y nos tenemos que preguntar también nosotros Hoy en día Por esconder mi fe, prefiero agradar a los hombres Tantos cristianos que hoy se avergüenzan de su fe Y prefieren esconderse Prefieren matar la fe Prefieren matar la verdad No nos quedemos en esta actitud Pidamos la intercesión De la Santísima Virgen María De San Juan el Bautista Para dar testimonio de nuestra fe Hoy en día el Señor nos invita a contemplar el martirio El martirio que están sufriendo muchos hermanos también hoy en día Sacerdotes, religiosos, laicos, familias, jóvenes Que son humillados por su fe Niños que son asesinados también En el vientre materno Vemos como con tristeza en nuestros pueblos en Latinoamérica Se está provocando esta ola de persecución contra la iglesia Absurda Pidámosle al Señor De no avergonzarnos de nuestra fe, queridos hermanos Pidámosle al Señor De no caer en la actitud de Herodes Que por agradar a los demás Por no perder la cara Manda a asesinar, a decapitar a Juan el Bautista Pidamos la fe Pidamos la verdad Pidamos la esperanza Pidamos el don de la oración El don también De día a día Enamorarnos del Señor Día a día Sentirnos más cercanos a Él Y no tener miedo Que el Señor les bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Soy el Padre Felipe Rezo por ustedes Compartan la publicación Evangelicen Y nos preparamos ya Para celebrar El día domingo Día del Señor Un fuerte abrazo a todos Y que el Señor Les bendiga Un fuerte abrazo a todos El Señor Amén 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 Amén